Los directores de Amazon, Facebook, Google y Apple comparecieron ante un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos como parte de una investigación en la que se les acusa de prácticas monopólicas. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, testificó por primera vez ante el Congreso. El comité se centró en si Amazon compite deslealmente con otros vendedores a los que permite operar desde su plataforma. Y en el pasado, por lo menos, llamamos Amazon Heroin, porque ya se llevó a cabo por un tiempo, pero en el final, se llamó Amazon Heroin. Porque ya se llevó a cabo y tenía que tener el próximo fixo, el próximo cheque. Pero al final de la vez, se encuentran que la persona que se beneficia, haciendo que te sienten, fue justamente para ser tu alimento. Entonces, este es uno de tus partners. ¿Por qué, por lo tanto, se comparan tu empresa a un negocio? Mark Zuckerberg fue cuestionado sobre cómo sus empresas han copiado funciones de otras compañías, como Snapchat, para sacarlas del mercado. En tanto, Google fue cuestionado sobre sus prácticas de recolección de datos de usuarios. El director de Apple recibió muchas menos preguntas que los otros, centradas en las prácticas de su tienda de aplicaciones. Por su parte, los republicanos se concentraron en denunciar la supuesta parcialidad de las compañías en contra de los conservadores. Sin embargo, algunos de los reclamos estuvieron desorientados. La audiencia es parte de una investigación de más de un año que podría terminar con nuevas leyes para regular a las grandes compañías tecnológicas.